Ahora que solo me importa estar bien No gasto tiempo en estar mal ¿Para qué? Si todo es tan bonito, si Si lo monto y lo desmonto como quiero Ahora que todo tiene otro sol No gasto tiempo en preocuparme ya ¿Para qué? Si todo está tan bien aquí Todo es fácil Si le pones buena cara Hay un lugar que nadie sabía Dónde estaba y es aquí ¿A dónde estoy sentado yo? Hay un lugar que nadie sabía Dónde estaba y es aquí ¿A dónde estoy sentado yo? ¿A dónde está así? ¿A dónde está? ¿A donde está? Dónde está grey 2 y desde todos lados estar cercano si te encuentras en tu sitio ahora